Podcast El Tiempo Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red Hola amigos, bienvenidos, esto es Contraataque, aquí estamos en una cita esperadísima porque es nada menos que la fecha final de la ronda todos contra todos la que nos va a decir quiénes son los clasificados y quiénes los eliminados en esta primera fase del torneo quiénes además y de qué manera van a estar ubicados en los cuadrangulares finales que van a decidir en el próximo mes de junio el campeón, el nuevo campeón de Colombia ha sido una defensa muy triste la que ha hecho el Deportivo Cali de su corona porque ha hecho de verdad un torneo muy lamentable en las últimas posiciones de la tabla siempre aparece ahora en el puesto 19 y además con ese golpe que implicó también la eliminación de la copa solamente le queda en la copa Libertadores así que tenemos poco para decir de esa defensa del título y tenemos mucho, mucho abierto, mucha pelea cazada ya para la definición entonces de esta nueva estrella vamos entonces de una vez con mis compañeros porque quiero entrar no porque no haya otros temas importantes sino porque quiero darle relación al tema deportivo para después entrar a otros temas que son menos amables vamos entonces a analizar esta fecha 20 vamos a tener los partidos digamos los que definen la situación en la tabla los vamos a tener este sábado y el domingo mismo vamos a tener el sorteo de los cuadrangulares entonces vamos a empezar con Millonarios que va a ser rival este sábado a las 6 de la tarde para que ustedes se programen vamos a tener todos estos partidos que en alguna medida van a definir la clasificación los vamos a tener todos a las 6 de la tarde entonces de una vez para que ustedes se programen va a estar toda la transmisión pues del canal oficial va a tener todos los partidos en simultánea para que ustedes sigan el que al final les interesa pero se va a poder seguir entonces todo en vivo y minuto a minuto si por alguna razón no lo tienen ustedes tranquilos vengan a nuestro portal que nosotros también les vamos a llevar todas las acciones minuto a minuto vamos entonces como decíamos con este partido de Millonarios y Alianza Petrolera y voy a saludar de una vez a mi compañero Cristiana Amézquita para que me cuente qué novedades tiene Millonarios después de que ha estado clasificado con suficiente antelación que además ha tenido una semana tranquila después de asegurar su cupo también en la Copa Colombia ¿qué podemos esperar de la presentación de este Millonarios? Hola, ¿qué tal Jenny? Un saludo para usted y para los compañeros y por supuesto a Nicolás que nos está ayudando hoy en la parte técnica y a quienes nos escuchan Bueno, Jenny, Millonarios llega con la intención en primer lugar de asegurar ser uno de los dos primeros de la liga teniendo en cuenta que esto lo deja como cabeza de serie en alguno de los dos cuadrangulares enfrentará a una Alianza Petrolera que en el último tiempo le ha costado es un equipo, es el coco de Alberto Camero recordando las eliminaciones en Copa Bet Play y demás y para este duelo Millonarios tiene la gran novedad de que Andrés Llinas no podrá estar debido a que acumuló, llegó a su quinta tarjeta amarilla frente al Deportes Tolima y en este sentido no podrá jugar en su lugar se espera que esté Andrés Murillo segura por otro lado aparecen los regresos de David Macalister Silva, Daniel Ruiz y Eduardo Sosa estos tres no estuvieron en el duelo entre semana frente a Javuares por Copa debido a que, bueno, problemas físicos y Daniel Ruiz por decisión técnica así que Millonarios tendrá, digamos que su once de gala para conseguir ser cabeza de serie e incluso si quiere ser líder del campeonato teniendo en cuenta que tiene que sumar y que, perdón, que Tolima no lo haga Ok y vamos a mirar de una vez el partido del Tolima que va a ser contra el ligado yo la verdad creo que es poco probable que nos sume el Tolima pero sí digamos entonces que este Millonarios pues tiene ese objetivo clarísimo pero además también va a perder una ficha clave porque Vargas no va a estar en esta recta final Sí, Jenny Juan Pablo Vargas que recientemente fue citado para la selección de Costa Rica por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez recordemos que Costa Rica no solo tiene el duelo del repechaje al Mundial de Qatar 2022 sino también tiene una especie de Liga de Naciones como la que se hace en Europa pero de CONCACAF por esta razón es que el jugador el zaguero central deberá viajar la próxima semana es decir, que jugara el duelo frente a Alianza Petrolera y de pronto alcanzaría a jugar la primera fecha de los cuadrangulares todo depende de cómo se cuadren los tiempos del viaje pero de resto Vargas no estará en el resto de los cuadrangulares y regresaría para una eventual final Ok, entonces hay que hacer el trabajo sin Vargas y hay que llevarlo hasta esa definición del título si es que Millonarios quiere ser campeón en esta mitad de año vamos entonces con Alianza Petrolera porque digamos también que tiene una situación importante ahí en la tabla de posiciones está en el séptimo lugar aquí en general vamos a tener una discusión de clasificación en dos casillas la 7 y la 8 justamente en la 7 está Alianza Petrolera con 29 unidades con una diferencia de más 3 y con todo por ganar contra Millonarios si ganan no solamente se aseguran porque además está en sus manos para el equipo de Barranca avanzar a la siguiente fase sino que además de paso puede estar matando la ilusión de más de uno en la parte baja de la tabla así que muchos ojos van a estar pendientes de este partido contra Alianza recuerden ustedes visita a Millonarios en esta fecha final de esta ronda todos contra todos vamos entonces a los siguientes partidos ya mencionábamos que el Tolima va a enfrentar al Envigado 6 de la tarde también para que no se desolvide les insistimos para que no pierdan de vista que todos los partidos importantes van a estar a las 6 de la tarde horario simultáneo ¿qué podemos decir de este Envigado don Sergio Cortés que está en el puesto 6 tiene 30 unidades en teoría ya clasificado pero un par de cositas también por resolver en esta reta final ¿no? Hola Jenny un saludo para usted para todos los que nos escuchan y claro cabe recordar y destacar para aquellos que se conectan y nos escuchan que se empieza también a definir no solo temas de reclasificación y demás en el caso del Tolima peleando por ser cabeza de grupo que es un ítem de desempate en una eventual paridad en los cuadrangulares semifinales no solo para los primeros dos de la tabla de posiciones sino también para los que vienen abajo los naranjas necesitarán sumar para escalar y tener como ese ítem de desempate en comparación a los otros equipos por eso el partido que usted mencionaba anteriormente de Millonarios y Contralencia Petroler no solo es el juego del cupo seguro de los santandereanos sino la lucha por estar ahí en esa parte alta de la tabla y tanto a Millonarios como a Tolima les sirve un empate ya para asegurarse como cabezas del grupo en cuadrangulares y por el lado de los antioqueños obviamente llegar a sumar más puntos para tener ese ítem de desempate en caso de un eventual empate igualdad sí señor vamos entonces a mirar de una vez el siguiente partido que también es muy atractivo y que básicamente para los visitantes es jugarse la vida once caldas contra independiente Santa Fe otra vez partido a las seis de la tarde Cristian este un duelo en Manizales es decir no hay una temperatura adversa difícil para los bogotanos que necesitan con desesperación esos tres puntos porque sólo así van a poder contabilizar 29 unidades que puede que no alcancen pero pues que al final es el último barquito que les queda para llegar a los cuadrangulares ¿no? claro y es que independiente Santa Fe tiene la curiosidad y es que en esta última fecha depende dos de sus más grandes rivales tanto de Millonarios que enfrenta Alianza Petrolera como Atlético Nacional que enfrenta la equidad es decir si Santa Fe gana necesita que alguno de estos dos equipos pierdan para poder ingresar a las finales de este año y también vea que el empate sí le sirve ya que tiene 26 puntos si logra un empate llega a 27 y en dado caso que equidad pierda lo pasa por diferencia de gol claro teniendo en cuenta que los demás equipos como Bucaramanga y Jaguares incluso pierdan sus respectivos duelos ya pero Santa Fe ¿se cree que es posible matemáticamente entrar con 27? pues Jenny yo creo que sí es que el torneo está tan flojo o sea yo antes de estas últimas jornadas yo creía que el número mágico era 30 pero como está la cosa Alianza Petrolera perfectamente puede perder con millonarios y equidad pues ni se dedica con Atlético Nacional entonces yo creo que 27 es servir sí yo digamos que entiendo que pueden ser resultados probables lo que me parece raro por ejemplo en el caso de la equidad estoy viendo no sé si tal vez yo sea la del error pero estoy viendo que tiene más 4 o sea en diferencia de cuál está también por delante de Santa Fe y está en puntos también está un punto por arriba de Santa Fe así que tal vez llegar a los 27 no alcance no sí porque si equidad pierde ese más 4 se transforma en 3 y como Santa Fe tiene más 3 pero más más goles a favor se queda con el cupo no sé me parece un poco especulativo entiendo que sí puede pasar pero me parece un poco especulativo bueno además tiene que salir tiene que salir no solamente a ganar sino a golear a Once Caldas porque si está esperando que sea la diferencia de gol la que le haga el milagro también hay que decir que Nacional va a venir con una rotación muy importante porque pasando ya al partido digamos de la equidad la equidad tiene mucho que ganar en el papel porque va a ir con todo lo que tiene contra un Nacional que claro cuando tiene su equipo B y su equipo C es muy competitivo para el nivel de la Liga pero tiene a sus estrellas o viene sancionadas por acumulación de tarjetas o en recuperación de problemas físicos así que el equipo que va a venir pues no es el temible Nacional que estamos viendo tercero de la tabla claro y también tener en cuenta que Santa Fe enfrenta un Once Caldas que también llega con opción de clasificar y golpeado de la eliminación en Copa entonces se juega el semestre prácticamente bueno eso es muy cierto Once Caldas se va a jugar toda su temporada y es una lástima porque es un equipo que ha hecho durante el torneo ha hecho muy buenas presentaciones ha perdido unos puntos increíbles como como un poco de algo de inmadurez algo de falta también de de olfato a veces para cuidar las ventajas pero se le ha ido la posibilidad pero si es cierto que ese es otro que está haciendo unas cuentas súper alegres porque con 28 puntos ganándole a Santa Fe también tiene una posibilidad de entrar en esa discusión así que vamos a ver si le alcanza al equipo de Manizales si puede dar una sorpresa más ese un partido de verdad sin un pronóstico muy claro ya decíamos entonces de la equidad y de nacional los verdes que se van a enfrentar en la altura de Bogotá esta situación que tiene la equidad pues básicamente de tratar de defender su lugar a esta hora en el momento en que estamos hablando con ustedes es octavo de la tabla tiene 17 puntos ya decíamos y una diferencia de más cuatro básicamente es estar con el futuro en las manos y contra un rival como decíamos hace un momento que va a tener unas bajas muy importantes que no es el equipo de las estrellas al menos no las va a tener a todas en esta nueva presentación que haga en la liga tampoco tiene la motivación de que si tienen millonarios y talima de entrar digamos que está pendiente de que alguno de esos pueda resbalar porque nacional recuerden ustedes tiene 36 puntos y una diferencia de más 12 que es mejor que la diferencia de millonarios si millonarios llegara a perder cristian ahí se puede comprometer su situación con nacional claro si nacional gana y millonarios pierde cabeza de serie queda el cuadro verdolaga exactamente entonces ahí hay una motivación importante para este nacional que claro ya lo dijimos el equipo B también es un equipazo para el promedio de equipos de nuestra liga pero ojo porque ahí puede haber una sorpresa ese es otro de esos partidos que algunos van a estar jugando su partido en la cancha pero con el ojito allá mirando a ver qué pasa en el estadio de techo sigamos entonces con estos partidos don Sergio porque vamos a tener un águilas doradas que va a enfrentar a Cortuloa este águilas que tropezó infortunadamente en la pasada fecha que no tuvo los resultados que necesitaba y que se estacionó en 24 puntos lo que básicamente lo saca de la discusión contra un Cortuloa que también tiene su propia situación más en la lucha por la supervivencia por la permanencia aparece Cortuloa en el puesto 17 pero sí que ha dado un par de dolores de cabeza en el torneo así que ahí puede también haber un buen espectáculo y nos vamos decía Sergio a los siguientes partidos porque vamos a tener una especie de clásico costeño entre Atlético Junior y Jaguares también a las 6 de la tarde en Barranquilla qué esperar qué motivación puede tener este Junior que es otro de los que ha ganado frecuentemente y que además viene de una alegría en la copa Jenny Junior lucha por los dos frentes y necesita también estar ahí incluso poder arañar puntos seguir sumando aunque bueno es muy complicado ya que asciende en la casilla de posiciones por puntos y demás pero ya es prácticamente un hecho que el tercero lo va a sembrar a Junior si queda en la cuarta casilla en el momento y para hablar un poco de cálculos incluso con lo que pasó y la decisión de Di Mayor en el caso Medellín Jaguares Jaguares tendría una mínima esperanza mínima tiene los mismos puntos que Águilas que en el caso de por ejemplo los antioqueños tendrían que ganar por 14 goles y esperar que pierda Quidar Bucaramanga no gane que Santa Fe y Once Caldes empaten algo similar para los Jaguares pero tendría que ganar por 5 goles menos un poco complejo ¿no? está como me acuerda usted nuestro colega Chema Escandona que me hace acortar de la calculadora de Chema las cosas más inverosímiles pasan en la calculadora de Chema pero si es verdad es verdad que hay unas posibilidades matemáticas que no se pueden desconocer pero en la práctica un partido de 14 goles pues es divertido para empezar digamos que ya aludiendo más a la cultura popular y a los dichos de mi papá ahí es más fácil que la Virgen de Ricardo totalmente creo que ya necesitamos hacer otro tipo de cuentas para el siguiente semestre en ese compromiso vamos entonces a otro también importante que es el que al final pues cierra estos partidos esta maratón de liga que vamos a tener este sábado Medellín contra Pasto Medellín que ha sido pues como bien lo decía Sergio pues ese blanco de críticas que bueno está digamos ya muy acomodado con esos 31 puntos en la siguiente fase y casi que se está jugando todo y apostándole todo a eso porque ya renunció por decisión propia a la sudamericana no está haciendo unas competencias digamos que estén buscando la supervivencia en este torneo dicho por su propio técnico y la situación pues entonces se va a ir a lo que le pueda ofrecer la liga entonces ahí también podemos encontrar alguna posibilidad y un partido final que también puede tener una definición importante es este Pereira versus Bucaramanga 6 de la tarde también vimos en la semana un poco ofuscado al técnico del Bucaramanga me parece estoy pensando en la palabra pero no la quiero decir para no generar más conflicto pero pero me parece que exagera un poco el entrenador con una pregunta normal de un periodista se levanta se pone furioso simplemente se va de la sala de prensa en fin estas cosas que tendrían que tener también una sanción me parece que no se puede volver costumbre que entonces cuando al entrevistado no le gusta la pregunta siente que tiene derecho de salir e irse y todos los demás periodistas que están ahí para hacer su trabajo pues se quedan en la mitad me parece que eso hay que considerarlo más allá de que se sienta triste o lo que sea o frustrado por los resultados que acaba de vivir en la cancha de esto también se trata el juego de tratar de moderar esas reacciones y de manejar esas emociones pero entonces decimos que Pereira y Bucaramanga se van a enfrentar también con una posibilidad don Cristian usted está tan pendiente de este partido cuéntenos cuáles son esas cuentas que está haciendo el Bucaramanga desde sus 26 puntos y su diferencia menos uno bueno Jenny pues vale recordar que el Bucaramanga arruinó casi su clasificación la fecha pasada cuando se dejó empatar en el último minuto con Patriotas como usted bien mencionó tiene 26 puntos los mismos que Santa Fe pero la diferencia de gol lo afecta entonces necesita ganar y que Alianza Petrolera Equidad y Santa Fe no sumen es lo único que le funciona ok y otra cuenta como la calculadora de Sergio Chema claro claro porque por ejemplo Alianza Petrolera tiene los 29 puntos los puntos que tendría Bucaramanga en caso de ganar pero tiene más tres mientras que Bucaramanga tiene menos uno es decir necesitaría golear en este orden de ideas pues para hacerlo un poco más real la equidad es el único que podría darle el puesto si tendría que apuntar al octavo lugar Max ok pues vamos a ver entonces si le alcanza al Bucaramanga como les digo lo primero va a ser moderar sus propias reacciones y ahí probablemente pueden empezar a construir otra situación esto entonces es lo que tenemos por ahora básicamente la discusión entre Alianza la equidad Santa Fe el propio Bucaramanga y un poquito más lejos Once Caldas y según nuestro amigo Sergio hasta Jaguar si pudieran tener una opción de mantenerse en la siguiente fase pero en términos reales casi que son cuatro equipos por dos grupos entonces vamos a estar ahí como les hemos dicho y les hemos anunciado suficientemente en vivo todo el tiempo dándoles los detalles de cómo va la clasificación en esta última jornada de la ronda todos contra todos esto entonces es lo que nos está pasando en la liga nuestra pero vamos a tener también otra actividad importante que tiene que ver con colombianos voy a empezar con los dolorosos para pasar después a los gozosos los muy dolorosos tienen que ver y ustedes ya seguramente están enterados de la situación de Sebastián Villa nuevamente ha sido acusado ha sido denunciado de manera formal ante la justicia de Argentina por tres delitos de parte de una mujer que se ha presentado ante estos tribunales como víctima de al menos estos delitos violencia de género violación que no es poco y ha puesto también o ha alegado también ella una causa de intento de homicidio uno no sabe por dónde empezar con todas estas acusaciones lo primero es que esto hasta ahora es una denuncia que esto va todavía en el trámite de que hay que notificar al acusado hay que surtir un proceso de pruebas hay que esperar a que la justicia haga su trabajo antes de condenar a esta persona de la que solamente sabíamos hasta este momento que se estaba preparando para un partido vital de boca juniors contra racing este sábado es todo lo que sabemos por ahora así que intentemos primero para abordar un poco el tema tratar de respetar una instancia judicial que está ahí para eso para resolver cuáles son los derechos de uno y del otro del que está denunciando y del que ha sido denunciado pero hay que decir que la gran preocupación en este caso pasa porque no es la primera vez que escuchamos este tipo de casos relacionados con Sebastián Villa recuerden ustedes que hacia 2020 también su expareja la colombiana Daniela Cortés lo denunció por un delito de violencia de género también ante la justicia de Argentina ese caso está a la espera de un juicio oral es decir todavía no sabemos si es culpable pero tampoco en teoría podemos asegurar porque la causa está abierta se han surtido ya todos los procesos pero todavía está pendiente de finalizar ese proceso entonces hay que tener un poco de calma con eso pero hay que también abrir muy bien los ojos porque estamos hablando de otro caso muy parecido al que ya una vez me sucedió con el agravante de que al parecer Villa intentó negociar con su denunciante en el año pasado después de que ocurrieron los hechos que aparentemente han ocurrido en junio del año 2021 así que pues ese es otro detalle y un posible delito de extorsión que pudiera sumarse a este escándalo muy lamentable lo que pasa con el jugador muy preocupante desde todo punto de vista para él en su círculo interno en su fuero interno también verse involucrado otra vez en una situación así y para Boca una situación deportiva también muy complicada porque bien o mal o con todas las complicaciones que es que implican pues lidiar con un jugador como Villa pues es el hombre más desequilibrante de ese ataque así que con esta situación este panorama quiero preguntarles a mis compañeros qué opinión tienen sobre esta situación de Villa insisto no es para que nosotros digamos desde esta tribuna es culpable o es inocente porque no solamente no lo sabemos sino que no nos corresponde no es nuestro trabajo juzgar a uno o al otro pero lo que quiero saber es un poco cómo va a afectar esta situación el futuro deportivo de Villa porque como insisto como esto ya no es nuevo como ha pasado antes lo que se espera es que tenga unas condiciones y unas consecuencias distintas don Sergio Gordes y pues usted lo dijo no somos quien para juzgar y antes de dar la opinión creo que lo digo por mi parte poco me interesa lo que pase en la vida personal de los futbolistas pero sí hay que reconocer y decirlo que por obligación ellos son figuras públicas y ante eso deben dar cierto ejemplo deben dar cierto ejemplo y ya hablando de lo que puede pasar con él desde el ámbito deportivo es lo que viene pasando desde el caso de Daniela Cortés que se le cierran las puertas de uno y otro lado pueda que en Boca como en su momento le ayudaron y demás para para seguir el proceso pero ante una nueva acusación que es muy grave todo tipo de acusación de ese tipo es bastante grave va a repercutir de manera negativa no solo a nivel de lo que vaya a pasar en su carrera en el futuro próximo o lejano creo que un salto a Europa con esos antecedentes podría ser muy complicado a estas alturas y seguir cerrando incluso me atrevería a decir que de manera definitiva un eventual llamado a la Selección Colombia prácticamente uno de los descartados de entrada estoy de acuerdo con eso en definitiva eso es cerrar las puertas para empezar de la Selección Nacional no sé qué vaya a pasar después de ahí en adelante también hay que esperar al concepto de la justicia su opinión don Cristian Jenny yo voy por la misma línea de ustedes yo soy de los que piensa que la vida del deportista se enfocar por lo menos en los temas futbolísticos en lo que hace dentro del terreno de juego pero esta situación ignorarlas es muy complicado primero porque como usted decía hay un antecedente que es el tema de Daniela Cortés que digamos que en beneficio para él evolucionó favorablemente tanto así que la misma Daniela dijo que no tenía problemas en que siguiera jugando en Boca Juniors pero ya con esto es como dar todos los pasos hacia atrás todo el camino que había recurrido se fue al traste creo que la convocatoria a Selección Colombia que ya por lo menos estaba analizando se cae su presencia en Boca Juniors probablemente se puede caer y esto significa que en Copa Libertadores no pudo jugar justamente por la sanción que tenía de mal comportamiento en la edición pasada en territorio brasileño y ahora cuando ya había cumplido la sanción pues se puede perder terminar de perder la Copa Libertadores en fase de grupos e incluso fases finales justamente por esta situación entonces yo creo que es un error completo del futbolista más allá de lo que se declare pero si es un retroceso crucial en su carrera y lo que decía Sergio dar un paso a Europa con estos antecedentes se complica muchísimo es verdad es una pena es un jugador muy joven evidentemente que no no ha sabido llevar de la manera que corresponde su vida privada y su vida profesional insisto que vamos a esperar una opinión de la justicia que al final es a la que le corresponde establecer la responsabilidad en este caso pero pero es muy triste verlo involucrado otra vez saber que en este país también hubo otros casos en los que otros jugadores también fueron involucrados en este tipo de situaciones de posible violencia de género así que es muy lamentable es muy triste de verdad mirar hacia allá y ver que puede ser que tengamos jugadores con mucho potencial pero sin la suficiente base para llevar una vida como profesional vamos entonces a los gozosos que ya decíamos estos son los dolorosos y no podíamos pasar por alto tema que que es importante y del que se ha estado hablando mucho en las últimas horas pero vamos a tratar de concentrar también esta energía en Luis Fernando Díaz Marulá es como el antídoto de todas estas tristezas que es lo mejor que nos ha pasado en meses exactamente en tres meses y medio es lo mejor que nos ha pasado verlo aterrizar en el Liverpool y estar ahora a las puertas de una nueva final va a disputar en este fin de semana Luis Fernando Díaz su segundo trofeo va a estar a disposición del técnico Klopp según él mismo lo ha confirmado en las últimas horas antes de pues en esa rueda de prensa previa a estas competencias al duelo contra el Chelsea que va a ser el rival de turno otra vez como lo fue en la Carabao Cup se van a enfrentar entonces ahora por el título de la EFA Cup un torneo muy tradicional el más antiguo del que se tiene noticia en el Reino Unido y un torneo además que los británicos sienten especialmente que lo respetan y que precisamente por esa tradición que tiene pues sería una entrada si es que hace falta porque creo que no pero si hiciera falta para consolidar ese aterrizaje de Luis Díaz en Inglaterra pues este sí que sería este título sí que sería una entrada triunfal Don Cristian ¿qué podemos esperar de este partido que viene para Luis Díaz? Bueno Jenny quizá la noticia que más ha impactado en territorio vitránico es que Fabiño el volante central de Liverpool no podrá jugar debido a una lesión entonces en su lugar podría estar el capitán Jordan Henderson entonces pues para Jurgen Klopp es una noticia no tan mala porque Henderson es un referente en el equipo de Anfield pero si queda en duda pues el tema Fabiño de cara a los futuros partidos se habló en territorio británico que Fabiño sí alcanzaría estar en la final de la Champions pero pues no deja de ser una baja importante enfrenta un Chelsea que llega claro que yo con todo respeto Cristian yo quisiera un problema de eso que me lesionara un Fabiño y yo tuviera un gel de eso yo quisiera en mi equipo un problema sí o no Sergio claro porque es mirar la nevera y tener la satisfacción de que está llena que cualquier piecita que medianamente se desacomode en esa mitad de la cancha la puede suplir de la mejor manera incluso en partidos complejos cualquiera de los jugadores en la mitad de la cancha del Liverpool tiene la facilidad de tener esa idea y vuelta recuperación jugadores completos que se necesitan en el fútbol actual total don Cristian iba a decir usted algo del Chelsea en el fútbol sí justamente que el Chelsea pues buscará sellar la temporada con un título porque recordemos que eliminó de la Champions en Premier no tiene opción y podría peligrar ese cupo a Champions League de la próxima temporada así que yo creo que le pondrá todas sus fichitas el entrenador Thomas Tuchel pues para esta final y pues venciendo al Liverpool ni más ni menos pues que espaldarazo sí total bueno perdonarán el señor Tuchel y todos sus dirigidos pero creo que de este lado del mundo somos más rojos que nunca en esta final de Liverpool ojalá que termine con un segundo título como decimos para Luis Díaz que refrende un poco ese feliz aterrizaje que ha tenido en un equipo que parece diseñado para él y en el que naturalmente se siente como pez en el agua así que toda nuestra atención para este partido 10 y 45 de la mañana ya saben renuncien a cuanto compromiso tengan porque esto es un partidazo programa en todo obliganle a la suegra a la mamá a todo el mundo después del mediodía con todo gusto y antes de las 6 porque las 6 definen la liga pero tienen un buen rato para los compromisos sociales de este sábado ¿qué más vamos a tener en el fin de semana don Cristian en la agenda? Sí Jenny justamente este sábado catarzo de mayo la jornada empieza a las 8 y 30 de la mañana en Alemania el Main 05 recibe al Intracht Frankfurt de Rafael Santos Borré a las 10.45 como usted ya mencionó la final de la FA Cup Chelsea Liverpool a las 11 de la mañana Udinese frente a la espézia de Kevin Agudelo duelo importante pensando en mantener la categoría en el fútbol italiano al mediodía el Porto de Mateos Uribe ya campeón de Europa de Portugal perdón recibe al Estoril a las 2 de la tarde dos duelos de colombianos por un lado Celta de Vigo que no contará con Jason Murillo por expulsión recibe al Elche Johan Mojica y el Ibelton Palacios en la liga española recordemos que el Elche también está luchando por no descender y en Francia el Troyes recibe al Lens de David Machado que viene sumando minutos pues en la liga francesa a las 2.30 de la tarde Colorado Rapids recibe al Los Ángeles FC del Chichuarango en la MLS a las 3 de la tarde como ya habíamos mencionado Boca Juniors de Frank Fabra Jormann Capuzano y pues estamos a la espera de Villa recibe a Racing de Edwin Cardona en las semifinales de la Copa de la Liga Argentina a las 5 de la tarde Inter de Porto Alegre recibe a Corinthians de Víctor Cantillo en el Brasileirao y a las 7 de la noche el Pachuca de Oscar Murillo y Jairo Moreno recibe a Atlético San Luis en las finales de la Liga Mexicana ahora pasamos al domingo 15 de mayo 6 de la mañana el Tottenham de Davinson Sánchez que viene de ser titular entre semana recibe al Burnley por Premier League a las 6.30 de la mañana el Antwerp recibe al Brujas de Bélgica que tiene en sus filas Ader Álvarez Valanta 7.30 de la mañana Luis Inesterra uno de los hombres de moda en Europa con el Feyeno recibe al Tuente por la Liga Neerlandesa a las 8 de la mañana el Leeds United recibe al Brighton de Steven Alsata en la Premier League a la misma hora el Napoli de David Ospina recibe al Genoa en la Liga Italiana y a la misma hora también el Wolverhampton de Gerson Mosquera Valde la Mar que ya está siendo tenido en cuenta por su equipo tras superar la lesión recibe al Norwich en la Premier League a las 8.30 de la mañana el Spartak Moscú recibe al Zenit de Wilmar Barrios en la Liga de Rusia a las 9 de la mañana el Genk de Daniel Muñoz John Lukumi y Carlos Cuesta recibe al Hent en la Liga de Bélgica a las 11 de la mañana otro duelo supremamente importante en Italia el Milan recibe al Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel recordemos que el Milan está peleando por el título del torneo local con el Inter a las 12.30 del día el Real Betis recibe al Granada de Luis Fernando Suárez Carlos Baca y Santiago Arias que está volviendo a sumar minutos tras superar su respectiva lesión a la misma hora el Mallorca recibe al Rayo Vallicano de Radamel Falcao García y a las 6 de la tarde el Atlas que viene de tener a Camilo Vargas como gran figura recibe a las Chivas de Guadalajara en las finales de la Liga Mexicana Bueno y todo este panorama entonces nos va a aclarar mucho de lo que va a pasar porque ya mencionaba Cristian el caso de Sinisterra por ejemplo que está sonando para el Bayern Leverkusen en Alemania el caso de Duván Zapata que ha vuelto a sonar también para el Inter de Milán ya en el pasado Mercado se había mencionado algo sobre el tema estaban a la espera de que saliera algún jugador que finalmente no salió pero en este mercado de verano puede haber novedades con este jugador así como con Luis Muriel porque también hay que contarles que el Atalanta se está tratando de hacer su propia renovación y está buscando para todos sus jugadores veteranos la opción de una salida eso directamente afecta a Colombia que tiene ahí dos bases importantes pero de todos estos partidos que acabamos de mencionarles no se preocupen ustedes si no alcanzaron a grabarse en la hora y cuál es el compromiso porque nosotros en www.futbolred.com les estamos resolviendo esa y otras dudas así que vengan prográmense con nosotros aquí les contamos todo la hora de los partidos hasta el canal donde pueden verlos entonces síganos siempre estén pendientes de nuestro portal porque aquí tenemos cada día cada minuto nueva información para ustedes así que entonces mis compañeros como siempre muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por las valiosas opiniones que dan en esta conversación don Nicolás también muchísimas gracias por su apoyo en la parte técnica y a ustedes que están ahí del otro lado mil gracias por estar ahí gracias 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 por ver el video.